¿Por qué les gana Pechito López en todo? Top Race, TC2000, Turismo Carretera, ganó tres carreras consecutivas, tres fines de semana consecutivos de distintas categorías. Pechito López es el tema que acá debatimos. El de José María López es un caso único en efectividad, al menos en el automovilismo moderno. Exactamente dos años atrás entró en TC2000. El año pasado debutó en TC. Este año se sumó al Top Race. Y con su triunfo de ayer alcanzó la marca récord de ganar tres domingos seguidos en tres diferentes categorías nacionales. En el TC se dijo que era por los beneficios reglamentarios de Torino. En TC2000 por la superioridad de Honda. Aunque en ambos casos batió claramente a sus compañeros de equipo. Ayer ganó en Top Race, donde no tuvo beneficios técnicos. Y en cambio, tuvo la desventaja de no poder girar en los entrenamientos. Y de padecer con la columna de dirección en la carrera. ¿Por qué les gana López en todas las categorías? Sigue teniendo el mismo ritmo que venía cuando venís de Europa, en lo que es estado físico, mental, y eso te ayuda. Y bueno, creo que eso está marcando la diferencia hoy por hoy. Indudablemente es un gran piloto. Ahora, no puedo hoy todavía afirmar que sea mucho mejor que los buenos pilotos que tiene la República Argentina. Quizá está en este momento en una buena racha, o quizá no, quizá es una constante de él que seguirá viendo con las fechas. Está a las claras que va muy bien, pero no quiere decir que sea imposible ganarle. Hay que correrlo. Está andando fuertísimo el va. Yo sé lo que hace falta, ¿no? Para ganarle. Hay que poner huevo. ¿Se soluciona con huevo nada más para ganarle a López? No creo, porque el fin de semana pusimos bastante. ¿Es imbatible, Marcos? No, no sé, yo creo que lo escuché y después opinó. Bueno, Fontana, ¿cómo se le gana a López? Y trabajando. Trabajando, creo que está pasando un buen momento. Y bueno, es un gran piloto. Y hay que trabajar y tratar de llegarle. Y bueno, a ver si se puede ganar. Yo creo que sí, pero bueno, está pasando un buen momento, como dije. Buenos equipos, buenos autos y él que va muy bien también. Joan Antonio, dicen que lo van a llevar al turismo nacional. No, no hay fin de semana. Es imposible. Ya zafamos. Viéndolo medio como de afuera, ¿cómo se le gana a Pechito? ¿O qué pensás vos de que gana tantas carreras seguidas y en todas las categorías? Este creo que está pasando un gran momento, ¿no? Me parece que está contando con muy buenos autos, tanto en el TC, en el TC 2000, en la Top Ray este fin de semana. Porque se cambió de equipo, subió un auto nuevo para él y bueno, o sea, postrarse de la manera que lo hizo. Creo que es el momento que está pasando y detrás de él creo que hay grandes equipos que él puede permitir eso. Ayer Emiliano dijiste que no es imbatible Pechito, ¿por qué? Obvio que no es imbatible. Parece que hoy se le muestra lo contrario. Es muy bueno. ¿Por qué? Pero esto hablamos, en algún momento lo hablamos de Ortelli, otro momento lo hablamos de Martínez, otro momento quizás fue Fontana que parecía imbatible. Son momentos, sin duda, que están en un momento excelente, que va rapidísimo y por ahí en estas carreras fue más rápido que todos los demás, que todos nosotros. Pero no le va a durar para siempre. Si no, imaginate que se termina todo. Yo en Oleo, para mañana sale una nota, hablé con un montón de directores deportivos, técnicos, hablan de cosas que no tienen otros pilotos. Por ejemplo, conducta, el estado físico al 110%, la concentración, un montón de elementos que los mejores, los 10 mejores de ese grupo que está atrás, se van a tener que esforzar también. Todos coinciden, Ávila, Scarazzini, Leo Monti. El tema de conducta es como dice Mauro, Pato, vos que compartís equipo con Pecho. Eso es lo que yo iba a destacar. Creo que naturalmente, indudablemente, que es un grande. O sea, maneja, está a la altura del mejor. O sea, yo coincido por ahí cuando dicen, o sea, quiero respetar a todos los pilotos argentinos, como el caso de Ortelli, Martínez, Fontana, que son grandes pilotos y coincido con varios de mis colegas que se les puede ganar. Pero Pecho, indudablemente, tiene la condición de ser un excelente piloto y tiene eso, que viene de Europa y que no lo dejó, que tiene un profesionalismo realmente que me parece que acá es como que lo dejamos un poquito de lado. Esa concentración, ese trabajo en lo físico, ese trabajo con el equipo, me parece que ahí está marcando una diferencia con el grupo de pilotos de Argentina y, indudablemente, tiene grandes equipos y está pasando un gran momento. Marcos, antes de irme al corte, quiero tu concepto. Es superior, pero lejos al resto, pero yo lo veo como siempre, viste, veo a los pilotos. Va a ser muy difícil ganarle, se le puede pinchar una goma, romperle la caja, el motor, pero en condiciones normales. Y si no gana, corre las tres categorías, va a ganar 15 carreras. ¿Es el nuevo traverso de lo que volvimos a Argentina? ¿Qué es el nuevo traverso? No, mucho mejor.